Color muy especial el de este día en Fanáticos Plus, debido a que quien juega, la mamá de toda nuestra selección, nuestra selecta que se enfrenta a Canadá, un partido muy importante en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y como vivieron los salvadoreños, este encuentro ustedes lo tendrán todo aquí en el color de Fanáticos Plus. 7.416 aficionados son fieles, 7.416 cumplieron su compromiso, 7.416 cantaron el himno a flor de piel, esos aficionados dijeron yo si estoy con la selecta, pierda o gane. Yo te quiero, selecta, yo te quiero, antes de ser rojo yo me muero. Hemos recorrido Costa Rica, hemos seguido a la selecta hasta Costa Rica, hasta Honduras y hasta donde hemos podido. Hay que darle la espalda a los muchachos que nos están representando. Toda la vida apoyando a la selecta en las buenas y en las malas. Dos a uno no vamos a ser tan exigentes y de paso vamos a tirar un anuncio para la afición, hay que apoyar a la selección, a como dé lugar hay que apoyar. Ellos no tienen la culpa, son los federativos que tienen la culpa, pero hay que apoyar. ¿De cuánto queda nuestra selección? Al menos aunque sea empatado, pero no vamos a perder. En familia se disfruta mejor el fútbol y aquí tenemos a la familia. Rodríguez. ¿De dónde viene? A Vicente. Ya ven, ¿cómo hace la selecta que se mueva la gente? ¿Cuánto quedamos hoy? Dos a cero. A ver, mándale un mensaje a esos muchachos que hoy están dejando todo en la cancha. Pues los invitamos a que vengan de nuevo al estadio a apoyar a la selección. Y que vamos a ganar, dos a cero. Ahora tienen que poner todo lo que salen, porque ahora tienen que ganar o ganar. ¿Nombre César? Ya le había animado ahí don César. Arriba, arriba. Arriba con la selección, ¿verdad? Arriba con la selección. No es el último partido que van a jugar y pienso que esta noche van a ganar. ¿Segurísimo? Segurísimo. A ver, una barra de la familia ahí. Vamos selecta, selecta con todo. Selecta. Las hojas de maple tuvieron su apoyo en el coloso. Estos aficionados llamaban la atención, entre tanto, azul y blanco. ¿Por qué así? Por mi papá. Mi papá es canadiense, toda mi familia vive en Canadá. Así que vamos, Canadá. Mire, pero aquí yo le daría una camisa mitad y mitad. Sí, pero lo que pasa es que una vez cada 10 años viene la hoja de maple aquí, hay que gozar un poquito. El fútbol es lindo y estamos poniendo picante en el Cusca hoy. 2-1, gana Canadá. ¿El marcador? 1-0, si nos quiere Canadá, ya que el estadio va a estar un poco tranquilo. Así que el número 12 va a estar medio flojo hoy. Los salvadoreños siempre le ponemos nuestro toque a todo. Así fue como encontramos una venta de muñecos alusivos a los 12 equipos de la Liga Mayor y a la selecta, así como al mero indio Cuscatleco. Hemos creado este muñeco para apoyar a la selecta en este día y a todos los equipos nacionales para que cada quien tenga su muñequito o lo mande al exterior. ¿Por qué trae el ajo? Cuéntame, ¿qué maleficio les quiere hacer a los canadienses? Sí, queremos con este ajo dejarlo, ellos no tienen ningún tiro a gol. Ningún tiro a gol, a ver, ¿y cuánto queda hoy nuestra selección? Hoy ganamos 2-1. Todo vale la pena con tal de ver a la selecta. Fue la respuesta de varios fanáticos que venían del extranjero a apoyar a la selección. ¡A ver, estamos con un grupo de amigos muy bonitos que estaban tomando la foto, yo los interrumpí, pero no importa, ¿verdad? Ok, no, las expectamos. ¿De dónde vienen? De California. De California viene a ver a su selección. ¿Cómo viven los que están allá cuando la selección juega allá? ¿Y él quién es? Preséntemelo. Mi hermano. Venga, hermano. A ver, ¿cuánto quedamos hoy? 2-0 ganamos. ¿Ganamos? Sí. ¿Seguro? Seguro. Venimos a luchar por la selecta. 2-0 ganamos. La selecta, la selecta. ¡Uh, selecta! ¡Yo te quiero! Bueno, y aquí en casa tiene el apoyo de todos los que vivimos aquí y por supuesto los que vienen de allá, ¿verdad? Así es, sí. Nosotros que vivimos en el extranjero sufrimos más cuando la selección pierde, pero veo que aquí hay mucha emoción y está lindo aquí. No, claro que sí, hemos venido con todos mis amigos, familiares y todo, porque este partido, como usted dice, es muy importante. Tenemos que ganar y vamos a entrar por primera vez a general porque se va a ver un ambiente diferente. Hoy ganamos 2-1. ¿Cuánto queda? 2-0. ¿Seguro? Seguro. Si no, ¿qué le hago? Nuestra selección empató 0-0 ante Canadá. La invitación queda hecha. No demos la espalda y seamos el factor diferente. Ese jugador número 12. Así fue como el coloso de Montserrat se pintó azul y blanco. Hoy todos los salvadoreños jugamos un papel muy importante, ese papel del número 12. Recuerde, identifíquese con la camiseta porque este es nuestro país, este es nuestro El Salvador. Señora de Calderón con imágenes de Jaime Gómez para el color de Fanáticos Plus. ¿Por qué? Porque jugamos en todas las canchas. ¡Joder, joder, 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 joder!